Llevamos mes y medio en la comunidad valenciana. De momento no se puede salir de ella, pero no nos sentimos encerrados. Cada día que pasa descubrimos algún rincón nuevo y nos está encantando. La verdad es que el otro día estaba viendo YouTube y vi a una persona, un fotógrafo profesional al que sigo, que se llama Rubén Gabelli, es un tío que me cae muy bien, y le vi haciendo un vídeo en que decía, hoy toca dar gracias. Bueno, no era un vídeo, era un directo. Y dijo, hoy toca dar gracias. Y se ponía a contar el resumen que le había mandado YouTube de todo lo que había pasado durante este año, que para muchos youtubers, no para todos, pero para muchos youtubers, ha sido una... Si es que somos youtubers, porque Pablo dice que no. No, somos creadores de contenido. Que somos solo creadores de contenido. Que había sido un año muy especial porque muchos de nosotros sí que hemos tenido un crecimiento tremendo y ha sido algo que nos ha acompañado muy bien durante todo el año. Pero bueno, eso lo iremos contando. YouTube nos mandó un resumen y yo la verdad es que no le hice mucho caso porque nos ponía palabras muy bonitas y yo la verdad es que pasé un poco de él y al ver a Rubén Gabelli pensé, Cocho, nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Sí, porque además, como dice marido, desde los griegos todo es plagio y aunque vayamos a copiar a Gabelli haciendo un vídeo de agradecimiento, creo que 2020 y nuestros seguidores se lo merecen. Un saludo desde aquí, Rubén, y nada, que te vamos a plagiar, pero por todo lo alto. Vamos a hacer poco más o menos que lo mismo, aunque lo tuyo era un directo. Pero lo contamos. Pero lo contamos. Y nada, vimos un resumen que nos hizo YouTube. YouTube suele mandarte mensajes de si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal y tal. Y cuando lo haces bien te pone unos comentarios estupendos y la verdad es que pensé, pues como se dice con lo de los novios, ¿no? Eso se lo dirás a todos. Y no le hice mucho caso. Pero luego Charo y yo nos hemos puesto a leerlo y hemos pensado que entre unas y otras cosas tenemos que compartirlo. No queremos presumir, no es eso, no es eso. Un poquito sí, ¿no? No, pero no se trata de presumir tanto como, sobre todo, daros las gracias por todo lo que nos habéis acompañado. Lo de menos son las cifras, pero las cifras os las vamos a contar porque a fin de cuentas es el canal no solo nuestro. Es un poco de todos, ¿no? De todos los que lo hacemos y los que lo vemos. Y no solo es el canal, además está luego Instagram y todo. Que la hemos liado parda. Ha sido un año de liar la parda muy liada. Según YouTube, sí. Bien. Dice YouTube, la gaviota viajera Charo y Carlos. 2020 ha sido un año atípico donde los haya. Jolín, hasta YouTube se ha dado cuenta. Menos mal. Pero tu inspiración no tiene límites. Has subido 1.227 minutos de contenido. Digo yo que no serán muchas horas, que no nos lo ponen horas. No, no son muchas horas, la verdad. Pero hemos hecho, me parece que eran 56 vídeos. Que 56 vídeos se dice pronto, pero hacer 56 vídeos hay que hacerlos. Que lleva su tiempo, que es bastante pesado. Y vamos, pesado no, porque yo me lo paso muy bien haciéndolos. Pero que hay que hacerlos. Lo has dado todo y mereces que se te reconozca. Así que ha llegado el momento de echar la vista atrás. Y nos pone hashtag mi resumen del año. Allá vamos. Pues sí. Y bueno, es que todo esto tenemos un ordenador delante. Claro, no me voy a saber de memoria. Y bueno, pues nos han ido contando muchas cosas. De las que hemos ido haciendo durante este año. Pero sobre todo queremos compartir lo que son el número de visualizaciones. Porque la verdad es que os juro que es que yo no le hice ni caso. No leí esto. Y cuando estaba viendo a Rubén Gavelliz, me di cuenta. Digo, corcho, ¿cuántos millones tiene este de visualizaciones? Voy a ver cuántas tengo yo. Porque ahora Rubén Gavelliz es un canal ya con mucha importancia. Que va muy rectito, muy rectito hasta los 100.000. Y fuimos a ver el número de visualizaciones que tenemos. Y en el papelito ponía ni más ni menos. A pesar de los imprevistos del 2020, hemos seguido progresando. Hemos conseguido en 2020 26.636 suscriptores. Y 3,4 millones de visualizaciones nuevas. Tela, ¿eh? Tela. 3 millones y medio de visualizaciones. En estos momentos, 3.600.000. Porque, bueno, el resumen no lo mandaron hace unos días. Y ahora ya tenemos... Se acordó de que YouTube está deseando que se acabe este año ya. Sí, lo mandaban antes. 3.600.000 visualizaciones. Da un poco de... O sea, de entrada, incredulidad. Y dices, ¿cómo que 3 millones y medio de visualizaciones? Estos tíos se han columpiado. Entonces... Pero luego piensas, claro, es que hemos estado mucho tiempo encerrados. Hemos tenido todos mucho tiempo libre. Hemos tenido todo mucho tiempo libre. Eso traducido en horas, las que se han visto en estos momentos son 630.000 horas vistas este año. Una auténtica burrada. Y, bueno, todo esto, ¿a qué nos conduce? Pues a nos conduce a hacer un pequeño repaso. ¿No voy a seguir leyendo cosas? Es que es muy largo. Y es que las cifras yo creo que aburren un poco a la gente. Bueno, pues nada. El caso es que nos dice YouTube que dejamos huella por donde pasamos. Que nuestro canal ha arrasado este año. Y que hemos conseguido ser creadores emergentes. Lo cual eso me ha molestado mucho. Porque no me han mandado ninguna medallita, ni ningún diploma, ni nada. Nada, nada, ni una chapa. Nos llaman creadores emergentes, pero ya está. Pues bueno, bien. Pues eso, encantados de la vida. Pero que lo importante de todo esto no ha sido eso. Lo importante de todo esto ha sido que ha sido un año complicado. Bueno, Charo y Carlos, queríamos compartir con vosotros... este momento también. Daros gracias por todos esos momentos de amistad que tenemos. Que formáis parte de nuestra familia. Es honor, ¿no? Y que esperamos vernos pronto. Y que muchas felices fiestas para todos. Feliz Año Nuevo. Que el año que viene sea mejor que este. Y que sigamos compartiendo nuevos momentos como los que hemos vivido el año pasado. Y este año, en Setúbal. Eso es. Así que... Setúbal, Alsacia... Sí, bueno, le pasó hoy este año. Pescados, pescados. Sushi, ¿eh? Que os enseñá a comer sushi. No os olvidéis. Así que eso, que... Un besito grande para vosotros y para todos los que nos están viendo ahora mismo por la pantalla. Así que nada, familia. Felices fiestas. Y esperamos que tengáis un feliz año mejor que este. Chao. Vale, ahora sí. Que Charo nos cuente cómo empezamos. Nosotros empezamos... Bueno, terminamos el año anterior muy bien. Lo terminamos en París, en La Rochelle. Y después, en enero, nos vinimos a España. Fuimos a Talavera, que es donde nosotros arreglamos las cuestiones administrativas y sanitarias de diferentes revisiones médicas. Y en enero nos fuimos a conocer la España vaciada de Soria. Con el frío que hacía en Soria en enero, nos fuimos para allá. Y fue un viaje fascinante, ¿verdad? Estábamos acostumbrados al frío. Llevamos años pasando los inviernos en Europa, en Austria, en Bélgica, en Alsacia y tal. Estábamos acostumbrados. Bueno, estuvimos allí unos días y estuvo genial. Además, en enero, Carlos publicó todos los vídeos de París, de cuando habíamos estado en Francia pasando las navidades. Llegó febrero y nuestra amiga Marilo Leal, la periodista de Castilla-La Mancha, que tiene el programa del Cuenta Kilómetros, pues se vino a Oropesa para hacernos una entrevista para su canal. Una entrevista que veníamos planificando hacía mucho tiempo y que nos encantó. La verdad se ha dicho es que desde entonces podemos tener el placer de decir que es amiga nuestra. Sí, Marilo es una amiga ya, ya no es una periodista, es una amiga. Y por cierto, va a dar las uvas este año en la tele de Castilla-La Mancha. Sí, bueno, como todos los años. Todos los años la adaptamos, es verdad. Porque yo creo que es casi la estrella de la tele, ¿no? Claro, sí. Aquella mañana aprendimos mucho con Marilo Leal. Fue impresionante verla trabajar de cerca. Y a la gente de su equipo. Esa grabación terminó pasando a nuestro canal y no la olvidaremos nunca. Carlos, Chalo, mis queridos amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, no sé si recordaréis ahora que estamos a punto de terminar 2020, que este año lo comenzamos juntos, ¿sí? Recordando vuestra maravillosa aventura y contándosela a todos nuestros seguidores. Y a punto, qué rabia que no ha podido ser, a punto hemos estado tan bien de terminarlo juntos, disfrutando de ese paraíso en el que os encontráis ahora. No ha podido ser porque las circunstancias nos han obligado, sobre todo a mí, a no poder viajar. Y me he quedado con las ganas. Con las ganas de disfrutar de vuestra compañía, sobre todo, y también de ese paraíso soleado en el que os encontráis. Bueno, que te os privéis y no está a la vuelta de la esquina. Y yo, entre mis saberes pendientes, ya he apuntado en lo más alto de la lista, encontrarme con vosotros, sea donde sea, y disfrutar de vuestra compañía. ¿Por qué? Pues porque sois de las personas que sumáis, de las personas que mostráis el lado bonito de la vida y a quienes quiero tener siempre, siempre, siempre a mi lado. Así que os mando un beso muy fuerte. Feliz año nuevo, feliz noche vieja, y espero que nos encontremos muy prontito, donde la vida nos llegue. Un beso muy fuerte. Claro, muy guapa y muy simpática. Exacto. Entonces, pues eso, que empezamos muy bien y luego nos fuimos. Y luego nos fuimos a la feria de Alicante, que allí estuvimos con los cuple, con Óscar, el de Wifi Caravana, y lo pasamos genial. Con mucha gente que vino a vernos. Organizó Óscar como una pequeña reunión para que habláramos los cuple y nosotros con la gente. Y bueno, pues sentimos un cariño de la gente. Mucho calor, mucho calor. Muchísimo. O sea, fue una experiencia bonita, bonita, bonita. Y íbamos fenomenal, pasándonos bien, viviendo nuestra vida, la vida que habíamos diseñado en libertad. Y más, volvimos a Talavera porque íbamos a planificar en marzo nuestro viaje, nuestro gran viaje de nueve meses a los países nórdicos. Bien. Y entonces, nosotros, ajenos a... Creo que en la feria de Alicante ya hacíamos todos un poco de bromas. Con esto del virus de los chinos, los chinos, para arriba. Que si los chinos, a ver si esto nos va a traer problemas. Y en el fondo, supongo que todos barruntábamos un poco que podría haber algo de problema. Sí, porque ya faltaba el papel higiénico y la levadura al mercado. Efectivamente. Pero... Eso fue una señal. Pero, ni de lejos, pero ni de lejos nos imaginábamos lo que iba a pasar. Y si hacemos un balance, en este no puede faltar Pablo. Pablo Adrober, de Mundo Adro. Él fue el creador de nuestro logo, la gaviotita de pico rojo y patas rojas. Y durante el confinamiento, estuvimos en su canal, haciendo un directo. Hola, gaviotas. ¿Qué pasa? Bueno, aquí estoy en mi furgo. En mi furgo que algún día espero terminar de camperizar. Y nada, quería mandaros un abrazo enorme a vosotros y a todos los seguidores. Y a todos los furgoneteros, autocarabaneros. En fin, a toda la gente que nos movemos un poco en nuestra cajita con ruedas. Que nada, que este 2020 ha sido muy cañero, pero que 2021 esperemos que podamos volver a viajar con normalidad y a cruzarnos nuevamente en el camino. Así que, mucho ánimo y feliz año. Y nos incorporamos a la pandemia. Nosotros estábamos haciendo aquellos días un vídeo sobre Talavera de la Reina, porque era donde estábamos pasando aquellos días. Y bueno, ya teníamos la... Según íbamos haciendo el vídeo, teníamos la pandemia encima. Y tanto es así que el vídeo terminó llamándose Atrapados en Talavera. Porque lo publicamos ya sabiendo que teníamos que quedar allí. Sí, es que yo creo que lo publicaste ya cuando llevábamos cuatro días confinados. Sí, claro. Y entonces ya sabíamos que nos teníamos que quedar allí. Pero bueno, aquello lo tomábamos que bueno, vamos a pasar aquí un tiempo, pero va a tener su parte divertida de superar esta prueba, todos juntos. Porque además, toda aquella primera parte de la pandemia fue de unión entre todos. De solidaridad entre todos. Y eso lo vivimos muchísimo. Fue algo importante. Yo creo que a los españoles nos unimos mucho en aquel momento. La gente de Talavera, que estábamos en Talavera, lo percibimos. Lo percibimos aunque no nos veíamos, porque estábamos cada uno lejos y tal. Pero lo percibíamos por los medios de comunicación, por las entrevistas que a nosotros nos hacían. Por muchas cosas lo íbamos percibiendo. Y bueno, fuimos andando y andando y andando. Y empezaron los directos. Sí, se puso en contacto con nosotros Javi, el del canal de un novato en autocaravana, que es una persona muy inquieta. Y nos propuso hacer un directo todos los domingos del confinamiento. Ya que estábamos todos en nuestra casa, pues hacer un directo para la gente. Y desde luego que no lo dudamos. Y nos apuntamos a los directos del novato. Y creo que hicimos ocho desde el principio del confinamiento, casi hasta el último. Bueno, yo creo que más de ocho. Fueron diez casi seguro o algo así. Pero no me acuerdo muy bien, pero todos los domingos a las seis de la tarde quedábamos con la gente. No era en nuestro canal. No lo podéis ver en nuestro canal. Tenéis que iros al canal de Javi el novato, que ahí están todos los directos grabados. Y lo pasamos muy bien. Y fue otra vez unión. Unión entre todos. Sí, sobre todo porque la particularidad de esos directos es que todo el mundo era decir tonterías. No se hablaba casi nada de autocaravanas ni de cosas de autocaravanas. Era un poco soltar todo el mundo la tensión que teníamos y a ver quién decía la tontería más grande. Y yo creo que conseguimos pasarlo bien. Intentar pasarnos bien y olvidarnos de lo que ya cada vez era más evidente que iba para el arco. Y bueno, pues... Hola, Carlos. Hola, Charo. ¿Qué tal estáis? A ver, interrumpamos a estos chicos un momento. Les pedimos a Javi y a Leire que nos mandaran un pequeño mensaje para este vídeo. Y ellos aprovecharon para saludarnos. Como se suele decir, off the record. Algo que hicimos muchas veces en los minutos previos a los directos. Y después de ver su mensaje, no me he resistido a ponerlo completo. Así se podrá conocer a Javi y a Leire, los de un novato en autocaravana en estado puro. Se nos ha hecho un poquito tarde, la verdad. Perdonarnos porque es que hemos ido a hacer la compra. Hemos tenido que ordenar todo. Nos hemos perdido aquí en este gama que nos ha metido para ir para los caseríos. Pero bueno. Y hemos llegado ahora. O sea que hemos hecho lo primero, el vídeo de Carlos y Charo. Venga, a ver si nos hace muy tarde. Bueno, no nos enrollamos mucho. Y vamos al lío. Vamos al lío. Venga, que es para lo que nos pagan. Venga, va. Venga, va. Carlos, esto es para que cortes cuando tú quieras, ¿vale? Venga, va. Venga. Muy buenas a todos. Somos Javi y Leire del canal de YouTube Un Novato en Autocaravana. Y nada, solo queríamos aprovechar este trocito que nos deja la gaviota viajera para agradecer a uno y ca... ¡Ah! A uno y ca... ¡Ah! Casi. Va. Muy buenas a todos. Somos Javi y Leire del canal de YouTube de Un Novato en Autocaravana. Y solo queríamos aprovechar para deciros que muchas gracias a todos, a cada uno de los que habéis estado apoyándonos en el canal, en los directos que hacíamos durante el confinamiento, que fueron nueve semanas consecutivas. ¡Ahí en nada, eh! Así que nada, deciros, pues eso, que muchas gracias por el apoyo, porque gracias a vosotros, pues se nos hizo un poquito más liviano el confinamiento. Eso es. Así que nada, os dejo con la secretaria, que era la que se lo curraba a ella con las notitas que luego me la pasaba, que yo era la cara bonita del canal, pero ella era la que se lo curraba. Bueno, a mí ya sabéis que me cuesta mucho salir delante de la cámara, pero bueno, voy a hacer un pequeño esfuerzo y nada, solamente quería deciros que ya que ha sido este año tan especial para todos, tan raro, tan distinto, Bueno, pues quería desearos que para el año que viene, 2021, esperemos que todo se arregle y que tengamos muchísimas oportunidades de vernos, que os apreciamos un montonazo y que, pues nada, deciros que feliz año. Y que se suscriban a donde, a la gaviota. ¿A la gaviota? ¿A la gaviota? ¡A para la gaviota! A la gaviota, una autocaravana también, y que felices kilómetros. ¡Venga, hasta luego, Luca! Carlos, espero que te valga, si no, te lo voy a mandar ahora por WhatsApp, que lo estás viendo ahora por WhatsApp, si no te vale, pues te grabamos otra cosilla. ¡Venga, un saludo! Lo pasé también viendo su mensaje, que estuve a punto de decirles que no, que no me valía. Así me mandarían otro, y tendría otro mensaje más para este vídeo. Y bueno, pues fue un momento importante que queremos recordar, y lo queremos recordar también con todos los que lo vivieron con nosotros, y los que no vivieron con nosotros, pues ya lo que tienen que hacer es de vez en cuando echarle un vistazo y verlo. Y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo. Y pasaba muy despacio. Y pasaba muy despacio, y nosotros seguíamos publicando vídeos de recuerdo de la Toscana, y también de lo que estábamos viviendo en nuestra pandemia. Empezó nuestra unión con nuestro alrededor, el hito fue la relación que empezamos a tener con los bomberos, y que un día vinieron con sus camiones a saludarnos y a poner las sirenas allá alrededor nuestra. Pero no solo vinieron los bomberos, vinieron la policía de todo tipo. Vino la policía nacional, la local, en el último momento hasta los guardias civiles. Recibíamos muestras de cariño de todo el mundo, los talaveranos, los que podían pasar porque tenían un perro, lo que sea, todo el mundo nos daba muestras de ánimo. Fue algo inolvidable, es verdad que lo pasamos mal, pero fue algo inolvidable. Y por lo tanto no queremos olvidarlo y lo queremos compartir con todos. Fue algo que vivimos una experiencia que tuvimos en cierto modo a suerte de vivirla. Todo el mundo lo pasó mal, y nosotros lo pasamos mal dentro de una autocaravana, un poco encerrados. Fue una cosa peculiar. Teníamos pensado vivir la vida libres total, y fuimos encerrados, pero encerrados de narices. Con nuestro amigo Antonio compartimos muchos momentos. Porque para él y para nosotros el confinamiento domiciliario lo hacíamos sobre ruedas. Y aquello generó entre nosotros una unión difícil de olvidar. Muy buenas, es un verdadero placer estar aquí en el canal de La Gaviota Viajera. Para mí son una pareja... Bueno, yo siempre he pensado que son mis ídolos, que yo de mayor quiero ser como ellos. Bueno, la verdad es que ya un poco soy como ellos, pero me faltaría tener una pareja que esté igual de loca que yo para poder... Bueno, el caso es que me estoy yendo por las ramas. Esto iba de hablar, de hacer un poco de balance de este año 2020. Y bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un año bastante difícil para mí. Me ha costado... O sea, creo que ha sido bastante complicado por lo que ha representado, por lo que ha supuesto... Bueno, el tener que afrontar todo esto, las dificultades económicas, el aislamiento, todo esto... Desde una furgoneta camper tan pequeña como mi volvada en California y además hacerlo en solitario, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un año difícil, complicado, pero lo hemos pasado. Estoy aquí a ver qué ocurrirá en el 2021 con la pandemia. No sé si por el hecho de que se acabe el año, a lo mejor nos da por pensar en las cosas de otra manera, ¿no? Y estoy un poco como más positivo, más pensando en que las cosas van a ir a mejor. Pero, bueno, es la esperanza que tengo. Creo que el 2021 va a ser algo mejor que este 2020 y espero que, bueno, podamos compartirlo todos un poco y seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece esta forma de viajar y esta forma de disfrutar de la vida. Y bueno, a ver si de una vez Carlos y Charo somos capaces de vernos. Que, bueno, este año sí que verá que todo esto de la pandemia nos ha unido otra vez, pero ha sido virtualmente. Así que a ver si por fin podemos poner remedio a esto y vernos otra vez de nuevo. Un saludo chicos, un feliz 2021 y mucha fuerza para todos. Venga, nos vemos. Bueno, y durante el confinamiento los medios de comunicación también necesitaban material. No se hablaba más que de otra cosa del confinamiento. No hubo más vida que el confinamiento. Y empezaron a interesarse por nosotros. Se empezaron a interesar las radios locales, las radios nacionales. Bueno, eso no es justo. También ocurría antes del confinamiento. Pero en el confinamiento fue más. Fue más. Bueno, pues porque quizás estábamos en Talavera parados en una autocaravana y nos hicieron varias entrevistas. Fue cuando nos hicieron un programa desde la televisión argentina, que nos encantó. Un programa de presentación un poco de nuestra vida desde la televisión argentina. Y dejamos el vídeo allí colgado. Sí, tenemos el vídeo colgado en nuestro canal de YouTube. Que ese vídeo tiene casi 400.000 visualizaciones. No, 300 y pico mil. Muchas, muchas. Pero es un vídeo muy bonito. Se lo curraron mucho, la verdad, los argentinos. Y así hasta agosto, ¿no? Así hasta agosto. Y en agosto tuvimos otra entrevista. En agosto tuvimos otra entrevista. Bueno, hemos tenido muchas entrevistas de radio. Muchas. Pero esta la señalamos más porque es un programa muy de viajeros y tal, ¿no? Que es... ¿Cómo se llama? Que lo tenemos por aquí. Ser Aventureros. Ser Aventureros. Eso, Ser Aventureros. Y nos hizo otra entrevista, sí. Y si estábamos haciendo un balance de este año, no podíamos olvidarnos de nuestros amigos, los bomberos de Talavera. Ellos nos animaron muchísimo en los momentos más duros de la pandemia. Y tuvieron detalles con nosotros que jamás olvidaremos. Hoy todos seguimos nuestras vidas, pero de aquello nos ha quedado un gran amigo. Hola, chicos. Buenos días. Bueno, feliz Navidad. Me ha encantado el audio que me mandasteis ayer. No, no, hay que escucharle y me lo paso pipa. Que os echo de menos. Yo también. Me gustaría veros aquí. Ahí, en la plaza número 2, como por desgracia tuvisteis que estar un tiempo, pero por otra parte me alegra más saber que estáis en otro sitio, que podéis disfrutar y sobre todo que podéis estar el uno con el otro. Así que, pues eso, que lo paséis bien. Mucho cuidadito estos días, que ya sabéis lo que hay. Y bueno, ya me decís cuando venís para acá para vernos, ¿vale? Unos besos. Hasta luego, chicos. Todo esto es muy importante, sin duda. Para nosotros lo es. Y queríamos compartirlo con vosotros para que supierais, si sois seguidores de este canal, lo que representa este canal en cifras y todo eso. Pero lo importante, lo importante para nosotros realmente no ha sido eso. ¿Verdad, Charo? Sí. Bueno, yo creo que ahora merece que pongas una música épica o bonita, ¿no? Va música. Porque me voy a poner tierna. No sé si épica, pero vamos a poner una buena música bonita. Bueno, durante todo el confinamiento hemos estado recibiendo mensajes de todo tipo. Por Instagram, por YouTube, por Gmail, por Facebook. De muchísima gente que nos decíais que gracias a nosotros se os estaba haciendo un poquito más llevadero el confinamiento, ¿no? Hay gente que ha estado muy sola. Ya no voy a hablar de toda la gente que ha estado ingresada y de los fallecidos y todo eso, que eso ha sido todo terrible. Me refiero a la gente que ha estado encerrada, como hemos estado encerrados todos, ¿no? Pues hay mucha gente que ha estado encerrada sola, que no ha podido ver a sus hijos, que no ha podido ver a los nietos, que no ha podido ver a la familia. O sea, y que nos tenían ahí a nosotros a diario, porque bueno, yo a diario también estuve haciendo mis historias de Instagram, con el... Todo aquello nos pusimos las pilas porque nos decían, nos ayudáis, nos ayudáis y nos dijimos, pues vamos a ayudarles. Pues venga, y aunque había días que realmente yo no tenía ni ganas de dar los buenos días, o no sabíamos muy bien qué decir, era un poco el... Si nos estamos ayudando todos mutuamente y parece que a la gente le relaja o se divierte dos minutos al día, pues hay que tirar para adelante. Ahí publicamos el vídeo con los bomberos, un vídeo que es de los vídeos más importantes que hemos hecho nosotros en cuanto a visualizaciones y sobre todo en cuanto a comentarios. Sí, en visualizaciones está muy por encima de 100.000, no sé si... Supongo que llegará a 200.000 algún día. Y comentarios, es que yo creo que tiene 1.400 y pico comentarios ese vídeo, o sea, era como que la gente necesitaba ver esas cosas y necesitaba expresarse y necesitaba decir lo que sentía y lo que nos agradecía. Entonces, nosotros durante el confinamiento nos hemos sentido acompañados de todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo creo que eso es lo que os tenemos que agradecer, que siempre nos decís lo que nos ayudáis, lo que nos habéis ayudado, lo que nos habéis entretenido. Pero creo que siempre os lo hemos dicho, pero os lo tenemos que volver a decir. A nosotros nos habéis ayudado muchísimo, nos habéis dado muestras de cariño, de todo tipo, de regalos que han llegado a la gaviota, de palabras, de escritos, de mensajes, de audios de voz. Fue una etapa dura, fue una etapa muy dura, que a mí no me gustaría volver a repetir, pero que creo que sin vosotros hubiera sido terrible. Y sin embargo, gracias a vosotros, guardamos ahí un recuerdo muy bonito, muy bonito, y que yo personalmente no vengo a olvidar nunca. No, y bueno, gracias al vídeo de Rubén Gabelli que estaba viendo, pues se nos ha ocurrido hacer este vídeo. Y los dos, los dos, os damos muchas gracias por estar siempre ahí, por acompañarnos, porque nunca nos hemos sentido solos. Porque sabemos que no estamos solos nunca ya. No lo estamos. Y pasamos un confinamiento entre unas cosas y otras, de acá para allá, publicando, no publicando, haciendo directos, haciendo tú tus stories de Instagram y todo eso, que ha cambiado nuestra vida en todos los sentidos. Ahora es otro, tenemos otro canal, es un canal pequeño, sigue siendo un canal pequeño, pero para nosotros es un canal importante, y espero que para vosotros también, y bueno, sobre todo a daros las gracias a todos, a todos los que estáis ahí. Hay algunos que están desde el principio, cuando teníamos... Ciento y pico suscriptores. Ciento y pico, y los conocemos con su propio nombre. Claro, éramos cuatro. Y alguno está pasándolo hasta mal, y lo sabemos bien, pero desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, y a vosotros muchísimas gracias. Gracias por este año, por habernos llevado en volandas, y haber hecho que casi no nos diéramos cuenta de lo que nos estaba rodeando, y la cosa tenía tela. Bueno, siempre digo que somos muy, muy afortunados, y lo somos, y lo somos, entre otras cosas, porque os tenemos ahí a todos, al otro lado. Gracias. En el próximo año, quedan todavía muchos días malos, sin duda, pero es un año de esperanza. Y nosotros seguiremos estando aquí. También esperamos que lo hagáis vosotros.